Revolución en el Bayern que podría beneficiar a Real Madrid y Barça, vamos a comentarla, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la revolución del Bayern, ha sido desvelada por algunos medios. Los jugadores que quiere poner a la venta, el Bayern Múnich, jugadores que quiere fichar también. Porque ya sabéis que empieza un nuevo periodo en el Bayern, han presentado ya oficialmente a Wiesem Kompany como entrenador. Cosa a la cual quería comentar en el canal desde hace un tiempo, porque me parecía sorprendente. Después de entrenadores que ha tenido el Bayern como Flick, como Nagesman, como Tuchel. Ahora de repente viene Wiesem Kompany que no ha hecho gran cosa, la verdad. No entiendo su fichaje por el club bávaro. Encima le van a dar la posibilidad de hacer una limpia en la plantilla, como la que voy a comentar ahora. Y oye, sinceramente, el Bayern tiene que volver a estar ahí arriba en Europa. Este año ha estado a punto de meterse en la final en esas semis contra el Madrid. Y quiere volver a estar en lo alto. De hecho, creo que junto a City y Madrid, el Bayern es lo más peligroso que hay en Europa ahora mismo. Son los tres equipos a batir en Europa. Pero claro, depende de cómo le salga esto. Porque hay algunos jugadores de la lista que me han sorprendido y mucho. Y la verdad es que ya empezando por el entrenador me sorprende. No tengo ni idea de cómo jugará el Bayern a partir de ahora con Kompany. Pero sí que es cierto que el director deportivo ha dicho que contempla una serie de bajas y una serie de altas. Porque quieren talento joven y quieren gente que esté hambrienta de títulos. Porque es lo que necesita el Bayern ahora mismo. Han hablado de posibles fichajes. Voy a empezar por eso. Que se ha hablado de Xavi Simons. De Joao Palminia. De Jonathan Ta. De Chris Fulcruc. Perdón, de Chris Fulrich. De Amadou Nanna. Que es un jugador también que interesaba al Barça. Sin contar con Stannisic. Que es un jugador que tenían cedido en el Leverkusen. Y que vuelve. Y ahora bien. Ahora se ha hablado del tema de las bajas. Es sorprendente, ¿eh? O sea, es sorprendente. Ya lo voy avisando. Quieren hacer entre 6-7 bajas. 6 barras 7 bajas. Entre las cuales se encuentran estos futbolistas. Joshua Kimmich. Kingsley Coman. Leon Goretzka. Serge Gnabry. Matis De Lid. Y Masraoui. Irás, tío. Te falta uno. 6-7. 6. Davis. Con Davis quieren quedarse. Pero saben que es su último año de contrato. Entonces sabemos todos que el Madrid anda presionando. Quería comentar en un vídeo. Y en este voy a aprovechar también para comentarlo. ¿Cómo está el tema Davis-Real Madrid ahora mismo? Porque Madrid quiere fichar a Davis a toda costa. El Bayern quiere renovarle también a toda costa. Y la cosa sigue ahí un poco estancada. El Madrid llegó a un acuerdo con Davis hace tiempo. Falta el acuerdo con el Bayern. Y el Bayern sigue negociando con Davis hasta el no rotundo que tiene que dar Davis al Bayern para ponerse a negociar con el Madrid. El Bayern ya ha dicho que si el Madrid... Bueno, perdón. Que si saben que Davis no va a renovar, sí o sí le venden esta temporada. El Bayern no puede cuadrar unas cuentas. No puede meterse en un año de último año de contrato de un jugador. Con la duda de ser... Bueno, de que salga gratis la próxima temporada. Entonces, el Bayern ya ha dicho que no quiere tener a un jugador que acabe de contrato la próxima temporada. Sabiendo que no va a renovar. No quiere desprenderse de un jugador totalmente gratis. Así que ya ha dicho que si Davis no renueva, este mercado saldrá vendido. Al Madrid o al equipo que más pague. Pero este mercado va a salir Davis vendido si no renueva. Entonces, el Madrid anda en negociaciones con el Bayern. Porque el Bayern está esperando a que Davis le dé el no rotundo. Porque sigue negociando con el agente de Davis. Ahora bien, hay algunos que piensan que Davis está utilizando a Madrid para mejorar su contrato. Y otros que piensan que no. Que simplemente es que siguen ofreciéndole renovaciones. Y el agente de Davis está esperando a ver que le ofrecen. Es un tema que el Madrid quiere cerrar en este mes de junio. El tema de Alfonso Davis. Y es un tema que no debería tardar mucho en resolverse. Porque si ya le ha dado el sí al Madrid, solamente hace falta que darle el no rotundo al Bayern. Hay que negociar entre Bayern y Madrid. El Bayern quiere 50 millones por Davis. El Madrid no va a subir de 30 millones por Davis. Entonces, vamos a ver a qué cifra llegan los dos equipos para concretar ese traspaso. Luego, de los otros jugadores que han salido. Lo de Masrawi me sorprende. Es un jugador que, oye, ha dado el rendimiento. No está mal. De Elite no ha dado el rendimiento que se esperaba. Pero tampoco es que sea algo, no sé, es un chaval joven. Puede dar todavía nivel. Kimi Jai, por ejemplo, me parece que es peor que él. Lo demostró en la Champions. Y no se contempla venderle. No sé si por tema económico o qué. Pero no se plantea venderle en esa lista que han dado. Navri sí que es verdad que lleva unos años algo estancadete. Coman con lesiones no ha estado muy participativo. Goretzka este año viene a hacer un mal año. Pero por un año malo tampoco puedes tirar todo por la borda. Y luego lo de Kimmich es un caso parecido al de Davis. De hecho, el caso de Kimmich se le ha vinculado al Madrid y al Barça. Ya sabéis que el Barça tiene que fichar a un pivote. Está detrás de Kimmich desde hace bastante tiempo. Y el Madrid también se le ha sondeado la posibilidad de fichar a Davis con la salida de Kroos. Sabemos que Madrid tiene un montón de partidos la próxima temporada porque tiene que jugar siete competiciones la próxima temporada. Con la salida de Kroos dejamos una posición ahí vacante en el centro del campo. Que hablan de que debería de ser reemplazada por otro futbolista que esté fuera del Madrid. Es decir, un fichaje y el Madrid sigue en capezones en que no, en que no quieren hacer ningún fichaje. Y que creen que no es necesario fichar a nadie por la salida de Kroos. Pero es cierto que con esta revolución del Bayern y con esta necesidad del Bayern de vender. Pues oye, se la vincula al Madrid porque dicen, oye, si Kimmich y Davis acaban contra otra próxima temporada y pueden salir baratos del Bayern. No hay que cerrar los ojos al mercado y hay que ver qué opciones nos pueden permitir. Esto sería un contratiempo para el Barça porque con esta propuesta del Bayern de sacar a Kimmich, el Barça se le han puesto los ojos así. En plan de, vale, a por él de cabeza. 40 millones es lo que hablaban, 50 más o menos es lo que quieren sacar por Kimmich. Y el Barça es un precio que no está dispuesto a pagar porque es un presupuesto que se les va de las manos. Sabemos cómo está la situación económica del Barça y sabemos que el Barça no puede hacer grandes operaciones. Pero sí que es verdad que deberían de hacer un esfuerzo por Kimmich y por Nico, como ya hemos comentado en algunos que otros vídeos. En el caso del Madrid, sí que podrían hacer una gran operación, pero no quieren, como he dicho anteriormente, porque creen que no es necesario un relevo de Kroos ahora mismo. Sino que creen que la próxima temporada tendrán que ir o a por Birx o a por otro futbolista para reemplazar a Kroos. Entonces, ¿qué pasa con Kimmich? Pues que o bien bajan el precio y el Madrid ven un precio asequible por Kimmich y van a por él. O bien bajan el precio, el Barça ve un precio asequible también por Kimmich y van a por él. O bien vienen de la Premier y ofrecen 50 o 60 millones por él y se va la Premier. Entonces, claro, beneficia esta revolución del Bayern al Madrid y al Barça hasta cierto punto. Porque también es verdad que Coman interesaba al Barça. Os conté en el canal que Flick le había propuesto a la porta el fichaje de Coman si acaso Nico Williams se complicaba. Porque ya sabéis que el Athletic no negocia y menos con clubes así de la Liga Española. Bueno, nunca ha negociado por ningún jugador de estos importantes. Y ya ha dicho el Barça que si quiere a Nico Williams, 60 millones es su cláusula. ¿Qué va a hacer el Barça? ¿Pagarlos o no? Pues si tiene el dinero lo pagará. Si no, Kisley y Coman podría ser una buena opción. Se hablaba de que igual 30 millones o así podían sacar a Coman del Bayern. A Flick le gusta a Coman porque ya lo ha entrenado allí. De hecho, si no se lesiona suele ser importante en el Bayern. Y oye, podría ser una opción del Barça para reforzar el extremo izquierdo. En el caso de que Nico se les vaya el presupuesto o no puedan cerrar a Nico Williams. Pues irse a por Coman y a por Kimmich del Bayern. Creo que es un mercado que nos va a dar bastantes noticias en torno al Barça y en torno al Madrid. Y creo que esta noticia del Bayern, de la revolución que prepara, también puede beneficiar a los dos equipos. Porque si el Barça quería fichar a Kimmich o a Coman, se le facilita con esto. Oye, si son descartes del Bayern porque quieren venderlo, va a ser más fácil sacarlos que si de verdad se los quieren quedar. Y en el caso del Madrid, con Davis, creo que beneficia, entre comillas, porque la situación con Davis no cambia. Siempre y cuando convenzas al jugador, no cambia que el Bayern quiera vender tantos jugadores. Pero con lo de Kimmich sí que podría beneficiar. Si realmente el Madrid ve una oportunidad con Kimmich de ficharlo por 30 millones o así, igual se lo puede quitar al Barça. Ya dependerá de la opinión del jugador de si quiere ir a un equipo o a otro. De momento, el Madrid no quiere a Kimmich. De momento, solamente está puesto sus ojos en Davis. Y el Barça, sí que es cierto que lo de Kimmich lleva mucho tiempo detrás. Así que veremos a ver cómo acaba todo esto. Veremos a ver si beneficia realmente al Barça o al Madrid o a los dos, porque puede que Kimmich se vaya al Barça y Davis al Madrid y se vean los dos beneficiados. Y a ver qué pasa también con el Bayern porque, repito, la Champions el año que viene, City y Madrid son grandes favoritos. Y el Bayern en un principio debería serlo también, pero veremos a ver cómo se refuerza este mercado, si de verdad va a ser un oponente serio o todo lo contrario. Así que chicos, dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado, como siempre agradecería que reventase el botón de like para más, que os suscribáis los que no lo estéis, que comentéis si os ha parecido, que activéis la campanita porque os sabéis en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!